Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Y al tiempo que es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero Más no sé si puedo, si debo Por miedo decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo, por miedo es que no te lo digo Y al tiempo que es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero